empiezas tú buenas buenas tardes aquí estamos pero qué guapa me vienes qué guapa de bienes pero no sé ya me ven y te ven si te ven ya podéis empezar a comentar por aquí a ver esto funciona decidme decidme que funciona yo veo ahora 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 se empieza a ver la gente conectada tengo que deciros ojalá algún día tenemos que grabar el backstage lo que pasa un minuto antes del directo en un minuto te puedes maquillar puedes ir al baño puedes organizar un proyecto puedes hacer el testamento pues hacer lo que sea madre mía las cosas aquí en el último minuto olga loca me tienes loca perdón perdón todos mis amores gracias cristina es un placer estar aquí con ustedes yo aquí muy puesta de catrina porque vamos a celebrar día de muertos así es que qué emoción qué sueño he hecho realidad estar aquí con ustedes gracias pues es tampoco al final los sueños que se van cumpliendo poco a poco mira te ves súper linda dice caro jajaja sin irena hello australia bueno 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 cristina ayúdame un segundo cómo comparto en mi página esto o sea yo entro a la página de estampar y en mi computadora y lo comparto o como claro ahora ahora ya no ahora ya no ahora ya no pues porque estás aquí no no pero lo tengo en la computadora pues sí tú ves la ventana con el directo le das a compartir todos tenéis que hacer esto mismo que voy a explicar le dais al botón por compartir y lo podéis compartir en vuestro perfil en vuestra página en donde queráis mi patricia chunga mi peruana favorita mírala dónde está hola maría josé hello lian carlos te saludan desde monterrey olga está muy contenta la gente de verte bueno para mí también es un placer hoy estar aquí contigo o sea y va a méxico viva méxico viva méxico cabrones bueno hello 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 everyone and welcome to this live on one more friday i am super super happy to be here with um olga olga's company no sabía cómo decir en la compañía de olga yo me lo invento si no me lo sé si es un mexicano artista y hoy se va a hacer un proyecto hermoso para nosotros y lo puedes encontrar en los medios sociales espera tengo aquí reciclarte reciclarte como lo dices olgix olgix es un poco complicado pero ya por aquí vamos a poner en los comentarios mi nombre yo lo pongo ahora aparezco en estoy en facebook en instagram en youtube y tengo una tienda en línea y todo se llama complicadamente reciclarte by oligos pero ahí me encuentran instagram en youtube ahora lo escribo en comentarios aquí es reciclarte by portugal dónde está portugal boa tarde de portugal rita ahí está olga rodríguez esta eres tú no sé déjame ver primaveral olga claro es que allí es otro rollo aquí nos cagamos de frío bueno es que estoy vistiendo un traje típico de la mujer de mérida que es bordado a mano este no creo que sea bordado a mano pero es típico y lo usamos mucho en el día de muertos para las catrinas entonces es como que me vestí toda mexicanas pues te queda de lujo eh te queda de lujo gracias gracias y esto son lo lo que usamos o lo que usan la catrina representativo que normalmente usaba sombreros entonces es una calavera que representa la muerte y lo usamos a ahorrar a nuestras personas que ya se fueron esto los habéis visto coco ahora ya sabéis esto exacto si viste coco puedes entender de que esta mil veces me encanta sí me encanta coco es padrísima es muy buena película no sé muy buena muy buena como lloré yo so háblanos de ti preséntate un poquito para la gente que no te conozca y que ya podéis ir a seguirla en redes pero ya ya claro ya después de este directo o mientras tanto yo soy Olga Rodríguez y me dedico a la remodelación y restauración y manualidad avanzada aquí en México mi taller está en Playa del Carmen y tengo una tienda en línea para mandarles producto de estampería a todo México ahora escuchen mexicanas y mexicanos tenemos estampería en México en su preciosa tienda no la he visto la veré algún día porque es que voy está muy bonita está muy bonita y empecé a hacerlo lo de la tienda en línea este año y me inauguré igual con estampería inicié me hice estoquista de estampería en diciembre y todo lo traje desde enero y he estado trabajando, viendo sus en vivos trabajando con ustedes, los diseñadores que me encanta, me encanta verlos y pues para mí esto es un sueño hecho realidad porque he dado mucho en línea he dado muchas clases, muchos cursos pero así a nivel internacional pues nunca así que es una super oportunidad pues hoy hoy se nos estrenan hoy se nos estrenan Olga que guay está como volteada entonces yo me hago para acá pero es para acá y eso es una mierda o sea eso es un rollo te giras para allí y se gira para el otro lado solo el que lo vive lo entiende sí esto sí ya un montón de gente ya podéis dar like a este a este vídeo like por favor 77 likes en este momento por favor la misma likes y compartan chicos acuérdense que si comparten este vídeo en sus redes en sus grupos tienen una pizza box yeah esa pizza maravillosa que no engorda maravillosa porque es llena de productos Alda un besito te dicen que cuidado con estamperia que te vuelves adictiva amadicta estoy adicta yo ya soy adicta yo ya soy un 100% maravilloso son los mejores productos del mundo mundial o sea que para qué para qué buscar más bueno pues fíjese que traté de compartirlo en mi página de reciclarte este vídeo pero no puedo no sé por qué o sea ya saben los vídeos los likes siempre nos pasa algo entonces bueno luego cuando se acabe lo puedes compartir también venga adelante ya lo compartiré entonces me dejo de preocupar me relajo y empezamos relájate y acuérdate el consejo que te he dado divertirme nada más antes de voltear la cámara me gustaría enseñarles algo que hice con tu colección que amo tu colección muestra 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 y la amo de hecho me inspiré en una de tus clases oh hostia que bonito y me ha encantado la verdad es que yo soy como muy romántica vintage así chavichic pero contigo estoy aprendiendo lo que es la manualidad realista y con esta colección yo lo estoy haciendo y el drama veo drama ahí me fascina me fascina genial está brutal me encanta el proyecto y también voy a ir a ver y me voy a llevar ese proyecto para aquí para mí y también les preparé algo para celebrar el día de muertos aquí en México y lo quise hacer con todo el material de estampería les hice esto sé que para muchos países como que poner calaveras no es lo más pero para nosotros en México es honrada a nuestros fallecidos a nuestros muertos y es una manera de poner bonito el hecho de que ya trascendieron entonces hice esto todo con material con esténciles con pinturas con flores y me encanta está lindísimo lindísimo así es esto les preparé y bueno creo que no sé tú dices maestra qué hacemos ya empezamos sí voy a voy a esconderte un momento déjeme enseñar lo que vamos a hacer ok 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 bolsa de paja que es típica de aquí que lo hacen artesanos mexicanos la vamos a transformar en esto wow wow este es el proyecto para hoy este es el proyecto para hoy este es el proyecto para hacer una strobac no sé cómo decirlo strobac 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 no sé necesito ayuda me por favor esto es el strobac esto es el strobac y lo vamos a transformar en una hermosa pieza que las personas que no saben estampería tal vez puedan pensar que lo pintamos en la mano pero con esto vamos a usar un montón de papel de frío wow wow y en español ya tú te lo he hecho en español Marita mientras cambio la cámara si Olga va a hacer esa bolsa que habéis visto la voy a esconder un momento aquí estoy hola hoy mi rincón de Japón va a hacer Olga este bolsito que habéis visto de paja que lo va a transformar en un proyecto bueno lo va a customizar realmente super chulo super bonito con la colección Amazonia creo que nos vamos a divertir estoy muy contenta porque estáis poniendo un montón de comentarios super lindos thank you for your comments I I I I I like the comments lo sabéis me gustan los comentarios si lo sabéis hola todo el mundo si me dejo a alguien daros todas y todos por por saludados y saludadas evangelina luz kraftia japon tranquila hola tómate tu tiempo yes it's very very beautiful a ver yo creo que ya estás en el camino and don't forget it's very 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 important to share this video and give it a big big like and a nice comment for our creative today if you want to win a pizza box es una pasada lo que se hace con Amazonia tenéis razón muy bien hay gente que ha madrugado para verte Olga entonces estamos felices a mí me gustaría a ver yo creo que así así se ve bien así se ve bien y además yo no me tengo que ir venga perfecto en el momento que que mi cara moleste pues me voy tu cara no molesta cariño nunca nunca va a molestar a ver se me dio porque yo creo que ay que lindo esto que también lo hice con la colección de estampería que me encanta super lindo ya después me lo pondría al final del video entonces cuando tú me digas comience vale espérate es que yo me gustaría ponerme así en pequeño pero al revés y que que yo me vea en grande no no y no pasa no pasa no sé tengo que siempre digo tengo que preguntar eso bueno empezamos así si quieres luego yo te iré apoyando la mesa para ti sola venga venga muy bien bueno pues vamos a hacer esto que como diría Cristina es una pasada es una pasada es una pasada sí señora una pasada porque empezamos de esto que les tengo que confesar el secreto que había pensado pintar la mitad pero dije no me dio tiempo me puse a hacer su calaverita para y ya no lo hice pero bueno vamos a empezar de cero de cero de cero me van a tener paciencia y lo que vamos a hacer es que que es lo que pasa con la manualidad hoy en día que lo que tratamos es de ayudarnos a las personas que no tenemos la facilidad de dibujar con distintas herramientas como papeles esténciles y todo lo demás que tiene estamperilla para presentar algo tan lindo y tan bonito sin tener el don digamos algo así de dibujar a mano alzada un jaguar entonces con esto lo podemos hacer y las personas lo ven y a simple vista dicen wow yo quiero eso en mi vida y la verdad es que es por esto que se me ocurrió hacer este proyecto tan lucidor y que espero que les guste entonces vamos a empezar aquí ya está todo el material que vamos a utilizar que voy a utilizar papel arroz tenemos ya la lista estamperilla se las va a compartir papeles arroz son dos están los productos de la lista de productos por lo menos en el instagram de estampa claro al final del video yo se los pongo en los comentarios sin problema vamos a usar alegro acrílicas pinturas acrílicas alegro en todos los tonos de verde que encuentren por favor y vamos a empezar con un básico del el ivory que siempre nos ayuda a poner bases y a dar luz y lo que voy a hacer ay dios es como voy a trabajar sobre la bolsa y es la tengo le tengo que poner una base adentro voy a meter unos tubos para poder apoyarme vale entonces déjenme que no se vean las marcas pero porque estos tubos no son de estamperilla verdad pero bueno entonces así le hacemos aquí está listo ok y yo tengo una base me apoyo y lo que quiero acuérdense que cuando usamos papel arroz el papel arroz es un papel muy resistente pero transparente cuando lo usamos lo recomendado siempre es aplicar una base clara nosotros lo podríamos aplicar sobre este este esta paja porque es clara pero eso hace que se mimetice que es bonito pero lo que yo quiero es que la cara del puma resalte brille por sí misma y para hacer eso tengo que dar una base blanca entonces comenzamos con una base perfecto voy a ponerte en grande yo creo si yo creo si hay tu yo no puedo espérate voy a explicar un poco lo que ha dicho primera hola la base blanca ah sí entonces primero le vas a poner una base blanca ok lo de la base blanca So, first, here we are going to put a white base with Allegro Highbory. It's going to be in the center. More or less, I need to check the size of the Jaguar, okay? So, first, I'm going to paint and let it dry. Since it let it dry, I'm going to cut. Así es que le voy a aplicar una base blanca para que la cara del puma pueda resaltar. Y mientras se seca, voy a ir cortando el papel arroz. Okay. Normalmente, si lo hacen en casa, ustedes primero van a tener que cortar el papel arroz para ver el tamaño exacto y lo que necesitan de blanco. Yo lo estoy haciendo así para ahorrar tiempo, pero lo ideal sería hacerlo al revés. Bueno, se entiende, se entiende bien. Allegro, lo que me gustó de Allegro, de las pinturas de acrílico de Allegro, es que se adhieren perfectamente, cubren muy bien a la primera capa, cubren. Y las puedes aplicar en cualquier superficie, en este caso la paja, miren qué bonito pinta. Sí, sí, es que los Allegro no tienen... Los Allegro están preciosos, yo no los había probado. Ay, pues ya no quieres otros. Ya no quiero otros, me encantan, me encantan, me encantan. La bolsa no es estampería, Filomena. No, 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 la bolsa es de artesanos mexicanos, que yo tengo mi línea de bolsas y de sombreros que preparo y vendo en tiendas en Tulum, a turistas. Pero, pues quise hacer algo como típico de acá y es innovador. Qué flipante. Ok, ¿propiaste el bolso con algún medio? No, solo con Allegro. Solo Allegro. Si quieres, puedes usar yeso, también. Si quieres. Daniel, te filomena. Sorry. Yo no lo he hecho, lo único es que yo no lo he probado. Pero yo creo que con yeso también podríamos preparar esa base. Sí, también se podría. O el primer de estampería que también es muy, 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 muy bueno. Creo que estaría hasta mejor. Creo que esa opción sería hasta mejor. Pero, entonces, yo aquí tengo, todavía me falta porque quiero que todas las hojas estén cubiertas. ¿Tú ves los comentarios, Olga, o no? Eh, lo tengo en la computadora, pero la verdad es que como este proyecto se tarda, estoy como bien concentrada. No he leído nada. Pero, ¿cómo le digo cuánto tú? Pues, la verdad es que le eché un chorrito. You need to cover the back, I think, ¿no? No, not all, not everything. I am not going to cover everything. I only cover the... Su face. Where is the face, yes. Because it's the thing that I want to be so clear. Sí, está compartido el vídeo en tu perfil. En mi perfil. En reciclarte, no, ¿verdad? Bueno. En tu perfil, a ver. Dicen que sí que está compartido, no lo sé. Ay, gracias. Patita, quieres ser una chica tulum. No entiendo, cuéntame eso. No lo sé, eso no lo entendí. Ah, porque dije que tenía mis productos en tiendas de Tulum. Me imagino. Ah, ok. Saludos desde Ecuador. Quedará hermoso el proyecto. Gracias. En reciclarte está compartido el vídeo. Qué bueno. Gracias, ¿quién me lo dijo? Patricia, ¿de qué te ríes? Te lo dijo Elizabeth Torres. Gracias, Eli. Qué bueno. Así me gusta. Gente bonita en los directos. Beautiful people. Gracias so much, everybody. I try to practice in every language, but I only can say thanks, thank you, tanque. No, sí que sabes. Consamidad y no sé qué otro. Gracias. Gracias. Ok, vamos a pasar a romper el papel. Hay personas que les gusta simplemente cortarlo y que quede así, que quede exacto la hoja. A mí me gusta más el despeiné. Y que es, ¿por qué? Porque, no sé, es como le da un efecto rústico y me gusta. Entonces, lo que voy a hacer es pintar todas esas partes blancas o claras del papel, porque eso es lo que me podría causar un tema en el que se note que pegué en lugar de que pinté. Recuerden que lo que estoy haciendo es hacer parecer que soy tan buen artista que pude pintar ese jaguar con mi mano, ¿ok? Claro. Entonces, lo que voy a hacer es desgajar lo más pegado a las hojas. Y no me importa si le vuelo un pedazo de hoja, no importa, porque por eso están los esténciles, que vamos a hacer una cama de esténcil abajo de hojas para complementarlo. A veces el... Está padrísimo. ¡Yay! ¿Quién dice eso? Caro. ¡Ah, muy bien! Hola, Caro. Les gusta tu chispa y alegría. Ay, me da a mí que vas a estar otro día más aquí. Gracias. Gracias so much. ¡I am you! ¿Lees el comentario? No, no, es que yo estoy desplazada. No, no entendí eso. Que si lo puedes cortar con lo... que si necesitas un cuchillo, ¿no? O un cúter, supongo, para cortarlo. I'm new. ¿Puedes cortar el papel de rojo en el timer o necesitas un cútero? Puedes hacerlo de cualquier manera que quieras. Porque puedo usar cíceres, pero la cosa es que si usas cíceres, esta línea se ve tan falsa. Y cuando lo haces con tus manos, se ve rústico y me encanta. ¿En español? Pues eso, hay que cortarlo con los dedos. Yo también, os podéis ayudar también de un pincel así mojadito para que sea más fácil. Pero queda más bien integrado. O sea, no se nota que ahí hay pegado un papel de arroz. Que es lo bonito. Que te pregunten, ¿lo has pintado tú? Y tú puedes decir, of course. Of course, my dear. Of course, my horse, I paint that. Padrísimo. Ay, me encanta lo de padre y lo de madre. Esta madre. Es que en México decimos, está toda madre o está padrísimo. Padrísima clase para empezar el día de buen humor. Yeah, ¿quién eres? Ana Sofía. ¿Qué es? Hoy es que se me pasan, hay tanto. Ay, ya lo vi. Gracias, Ana Sofía. Ana Sofía. Qué bueno, qué bueno. Yo estaba un poco nerviosa, no por hacer el live, porque yo hago muchas clases y muchos lives en mi canal, pero sí porque mi forma de ser no es compatible con muchas personas, como que soy demasiado... Pero incompatible, ni compatible, ni incompatible. Tú tienes que ser tú mismo. Ya está. Lo sé, y por eso soy y grito. A veces, la verdad, en mi canal de YouTube me dan comentarios así como, eres una gritona, no contamos de grito. Bueno, chicas, es que necesitas de todo para hacer un mundo. Claro, y entonces les digo, bueno, pues quítale el sonido y ya, no hay problema, todo tiene sonido. Claro. Bájale el volumen. Claro. Listo. Entonces, ya quedó. Estoy rescatando, si se fijan, no solo la cara del jaguar, sino también las hojas que están atrás. Claro. Bueno, para... Todos somos Picasso, Katerin, claro que sí, tú eres quien tú quieras. Todos somos Picasso, exacto. Entonces, si se fijan, esto va a quedar aquí, más o menos. ¿Qué pasa? Lo blanco está aquí, pero me falta más blanco acá, le pongo un poquito. Y es a gusto, porque puede ser que algunas de las hojas queden en lo café y también se va a ver bien. Claro, queda más integrado. Exacto. Moniqueca, te quiero. Me encanta la combinación de ustedes juntas. Gracias, Rox, a mí también. Estamos re locas. Casi le doy un paro cardíaco aquí a la señorita Cristina. La madre, es que tengo ganas de contarlo. Cuéntalo, cuéntalo. Mira, si es que lo que digo yo, el minuto antes quedaban 20 segundos y estaba en el baño, gritándome desde el baño. Y yo, Olga, ven aquí. Fue la... Es que no sé si decir... Bueno, la ida al baño más... Más acelerada. Porque es que me estaba contando. O sea, fui al baño y literal me contó. 30, 25, 20. Y yo así de... ¡Oh! Y llegó al 1. Y llegué y salí. Ay, mi madre. Lo único que tenía miedo es que trajera la falda puesta en el calzón, pero no, la traía bien. Todo en orden, todo correcto, todo en su sitio. Estuvo muy bien, la verdad. Gracias. Contagiamos el entusiasmo maravilloso, maravilloso. Contagian. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto ya quedó así. Entonces, lo que vamos a hacer... Bueno, alegro, lo que veo es que seca muy rápido. Es muy bueno, absorbe. Y en la paja, mucho más, porque chupa todo. Y más que no, le puse un primer. Eso me gusta porque es más rápido. Esto todavía no ha secado, le voy a meter un poco de secadora. Métela ahí. No vayas a quemar la paja, ¿eh? No, no. México presente, Nancy. Ay, ay, ay. ¡Qué bien! Exacto, Paulina. No le podemos caer bien a todo el mundo. Con que nos caigamos bien a nosotras mismas, ya estoy bastante. A mí, yo me encanto. Me amo yo, me amo yo. Y soy muy feliz. Ya con eso tengo. Claro, bienvenida. Sí, la ida al baño más rápida de la historia. Doy fe. Doy fe. Clase muy divertida vamos a tener. Claro que sí, hombre. Para ponernos, nosotras en la cama. Oye, Cristina, que quede claro que me lavé las manos, ¿eh? Hasta las manos me lavé. Así es que fue muy bueno. Y vino ahí sacándose en el traje. Bueno, venga, a ver. Para hacer... Para que se... Miren, chicas. Esto es muy sencillo. Nosotros podríamos... El papel de estampería es tan lindo que nosotros solo podríamos llegar, pegar y decir... Tan, tan. Un pescado. ¡Ding, dong! Ya llegó. Pero lo que yo quiero hacer es que se integre de tal manera que parezca realmente pintado. Entonces vamos a hacer una cama de hojas que si ustedes tuvieran una esténcil en donde tuviera la corona de hojas tropicales, tal cual lo pondrían. Pero no lo tenemos. Lo que tenemos es unas preciosidades de esténciles de la colección de Cristina. Divinas. Es de lo mejor que he visto. ¿Verdad? Me encanta. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una mezcla de hojas. Ok. Y eso es lo que toma un poco más de tiempo. Porque es ir eligiendo para que yo... Para no perderme, lo que hago es hacer una base. Elegir. Tenemos dos opciones. Podemos hacerlo así, al ahí se va el ta, 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 ta. O lo podemos hacer de la manera perfeccionista y controller. Que en Mix Media a mí no me importa. Me voy al ahí se va. Pero en estos proyectos en los que puede llegar al cliente final que yo lo voy a vender, pues sí me gusta darles algo que no tenga chamusadas. Entonces, lo que hago es proteger en las partes en donde la otra figura está muy cerca. Porque lo único que voy a utilizar ahorita es esta hoja. ¿Ok? Ok. Vale. Si quieres explicarlo. Espérate. Sí. She is going to paint some leaves to complement this pretty rice paper from Amazonia. From Amazonia. And she is going to choose different leaves to make the composition. And it will cover the parts that she don't need to paint. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Bueno. Muy bien. Drama español y drama mexicano, fiesta total. ¡Venga! ¡Arza, coño! Dale, dale. Ah, que yo tengo... Mi padre era español, ¿eh? No jodas, ahí no fastidies. No jodas, es de Zamora, era de Zamora. Mi familia está en Zamora, espero que nos estén viendo. ¡Ay, qué guay! Los primos. Un beso para Zamora, ¿te imaginas están viendo? Muy bien, ojalá que se hayan conectado los condenados. Miren, tengo una paleta de plástico y aquí voy a combinar todos los verdes que me encontré porque estoy encantada con los verdes. Para quien pregunte cuántos usos, les voy a dar la receta de la abuela. Ahora, al tanteo, al tanteo, ahí vas poniendo. Sinceramente no sé cuánto. Es que, a ver, aquí lo mejor es dejarse llevar, no hay matemáticas. Tú te dejas llevar, la hoja estará más verde, más amarilla, más seca, más otoñal, más veraniega. ¿Qué más da? Lo que hago, todos estos colores los tienen en la lista. No sé. Ok, she's going to use all the greens in different proportions. Ajá. Ok. Bueno, I'm going to use it like my feeling comp. Ok. It's ok. And it's not formula. And it's not a quantity, exactly. Exactly. I only use, and of course I'm going to need more. For this, it's very important to use a, ¿cómo se dice pincel o brocha? Brush? Brush. A brush, this kind of brush, because we are going to poncear. In English, I don't know, how do you say poncear? Poncear, no tengo ni idea. Poncear es cuando pintas con golpes. Sí, es tarcir. Ok, es tarcir. Ok, entonces, aquí está la paleta. La voy a poner a un lado, no la van a ver. Ok, Olga, name of your store in Playa del Carmen. Well, everything is online. After the pandemic, I put everything online. So, I have my workshop, but I send to Old Mexico. And it's online. ¿Y el nombre? Reciclarte by Old You. Ah, ¿también la tienda se llama así? Es que no tengo tienda, o sea, tengo una tienda física que era mi taller, pero por la pandemia. Sí, pero online, ¿cómo te piden? En internet, Reciclarte by Old You. Ahorita lo están poniendo. Mira, Mariana Barrera, que es una de mis alumnas y amigas consentidas, está poniendo en los comentarios el link de la tienda. Reciclarte by Old You. Ahí está. Ahí están las favoritas, ¿eh? Que se note. Ja, ja, ja. Todas son mis favoritas. Las amo. Entonces. Gracias, Laura. Un beso enorme, enorme, enorme. Empiezo con un verde oscuro y lo que voy a hacer, tengo esto y quiero ver dónde necesito sacar las hojas, ¿ok? Aquí está bien. Empiezo, porque esta chica va a ser la base. Stippling, stippling se debe decir el estarcido. A ver. Stippling. Aquí ponen stippling. A lo mejor me han dicho tonta del culo y no me estoy enterando. ¿Sabes? No manches. Punteado. No paro contigo, no paro. Este se entiende. The technique is called stippling. Ok. Stippling o tonta del culo. Vaya. Sí, claro. Es lo que tiene, tener un nivel básico. Esto, esto que, no sé si han visto esos tiktoks que dicen y en la primera cita le escuchas la risa y sales corriendo. Bueno, yo ya saqué mi risa en el primer video. Pero eso es maravilloso. No corran, no corran. Eso es maravilloso. Tenemos 124 personas en línea. Me faltan algunos likes. Por favor. Queremos que a ustedes no les quita nada. Den corazones, por favor. Claro. Miren, ya lo pinté de verde oscuro. Está absorbiéndose. Y lo que voy a hacer es meterle un poquito de claro. Y solo en unas partes se ve un poco raro, pero cuando levantas el esténcil le estás dando una tonalidad. Y una luz. Ok. Qué bonito. Qué chulo. Qué chulo. Nosotros podríamos pintar así, porque a veces dan ganas de pintar así, pero sí lo hacemos. Corremos el riesgo, al no golpetear, corremos el riesgo que la pintura se vaya por abajo del esténcil. Y entonces ya no es una figura tan prolija. Así es que a golpetear, chicos, a golpetear, no importa. Y hacemos brazo aparte. Así como el brazo que hace Cristina cuando la veo que carga las pesas y digo, no vale, que la parió como puede. Es que tengo mucha cosa yo dentro que sacar. Eso es genial. Te felicito. Me encanta verte haciendo ejercicio. Voy a ser la estampera más fuerte del mundo. Y no se metan con, que no se metan con Cristina porque de un tortazo los mandan. No se metan ni conmigo ni con las creativas de estampería que voy, eh, a donde sea a repartir. Bueno, entonces en inglés, en inglés, te lo echas tú de lo del cambio de toque. Ok, first she paints with a darker color and then she applies another lighter color. ¿Y cómo se dice toquecitos? With a touch, only with touch, because if you paint like this, you have the risk that the paint going down to the stencil and we don't want that. We need to, we need to, I don't know. Ok, ya viene, somebody help us with the name of... Touches, only, only with touches. Touches, touchy, touchy. Dale un like por mi inglés, por favor. Lo necesitamos. Saludos a Chile. Saludos. Y a todo el mundo, eh. Mira, a ver qué ponemos. Guanajuato, Guanajuato, México. Guanajuato es México. Sí. Mis maestras favoritas. Venga, ¿quién eres? Saluditos desde... ¡Madre mía! Mazatlán, Sinaloa, México. ¿Quién eres? Es Claire Sior. Hola, Claire, otra de mis alumnas. Parece como Christian Dior, pero como una versión. Versión mexicana, ¿verdad? Exacto. Madre mía, madre mía, mucha gente de México, ¿eh? Has hecho madrugar a la gente, ¿qué horas allá? Venga, venga, a las ocho de la mañana, tomen. La madre que me parió. Nos están viendo desde la cama, querida. What's going on in Mexico? Wake up. Están en la cama con Cristina Radovan y Olga Rodríguez. Muy bien. Hola, ahí frío, orgía vikinga. Muy bien. Bueno, ahora me fui con un... Ah, mira, alguien dice staving. Staving is when you... ¿Como poncear? Sí, como de los toquecitos. Staving, thanks, Susan. You need to tap... You need to tap... ¿Dónde está? In the stencil. Muy bien, Jimena. Tap in the stencil. Ok, tap in the stencil. Ya aprendimos algo, querida. No te acostarás sin quitarte las zapatillas, dicen. Mónica, siempre es buena hora para hacer manualidades. Siempre, siempre. Venga, miren, aquí lo apliqué. Oh, qué bonito. Apliqué el claro primero y con toquecitos el oscuro. Y obviamente esto le va dando movimiento al stencil. O sea, porque si lo haces solamente de un color, pues te queda como... Están en la misma capa. Muy plano, ajá. Eso le da dimensión. Que también es chulo, pero pues, venga, vamos a hacer eso. No la más así, así se ve más mejor. Más mejor. Más mejor. Esto en español se dice de siempre. Guadalajara, Marta, un beso, te quiero. Mi inglés es muy mal. No. Nuestro inglés es español y es increíble. Y nos lo amamos. Gracias. Hola, Olga. Me hicieron madrugar desde mi cama. Las veo. Un like para todas esas personas que están en la cama. Muy bien. Muy bien, Ger. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno. Me encanta. Filomena. Está la lista de materiales en... En Stampers Worldwide. Yes, en Stampers Worldwide ya lo vi y yo de todos modos lo voy a adicionar aquí, al final del video, aquí en los comentarios. Voy a hacer la traducción al italiano a ver si puedo. Anda pues, muy bien. Venga, venga, venga. Espérate. Oye, a mí me extraña, no he visto algunas que me dijeron que ya estaban casi despiertas o será que no me han fijado. Digan hello, digan presente, por favor. Es que, eh, es que falta... Es que no le digo... Faltan comentarios, eh, que no los subo. Ah, ok. Hay muchos, muchos. Beba, ¿quién es Beba? Beba. Eres maravillosa en todo. Gracias por darnos tu esencia. Te queremos mucho. Saludos desde Ciudad Juárez. Chihuahua. Gracias. Tan, 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 tan. Chihuahua. Tan, 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 tan. Chihuahua. Muy bien, pero Chihuahua, creo que esa canción de Chihuahua es del perro Chihuahua, pobre. Ah, yo qué sé. Ella me ha dicho Chihuahua y yo le canto. Muy bien, venga. Gracias por amar mis colecciones, Mariana. Tengo que ir a México a hacer un tour. Ahí lo dejo. Pues acá. Tiendas mexicanas. Ahí lo dejo. Aquí vienes. Invitada. Erika, aquí está Erika desde el minuto uno. Muy bien. Gracias, Filomena. Dice que somos muy simpáticas. Ay, gracias, gracias. Si es que, si es que hay que ir con alegría por la vida porque ir con cara a culo pa' qué. Pa' qué. Con cara a culo ya te despiertas. Para que te sigues con ella. Hay que darle un cambiecito. Oye, que yo estoy diciendo muchas groserías, ¿eh? Bueno, es que eso es inevitable porque yo lo contagio. Ya me contagiaste. Queremos ir todos a Playa del Carmen. Queremos. Venga. Playa del Carmen tiene, si buscan en Google, Playa del Carmen y Quintana Roo tienen los mares más bonitos. El color esmeralda y azul turquesa más bonito. Del Caribe, porque somos Caribe. Entonces, muchas personas vienen. Por eso, yo antes hacía un art camp y lo hacía en un hotel frente al mar. Y venían, invitaba artistas y dábamos clases tres días. ¿Y qué pasó con eso? Pues con la pandemia. Ah, pues hay que volver. Ya la pandemia está ya de capa caída. Se va a la puta el COVID. No, no, es que nos vamos a la puta somos nosotros y nos enfermamos, pero bueno, venga. No, 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 no. Hay que organizar algo. Ok, ya acabé de dar la base con la, mi base, o sea, mis puntos cardinales, se puede decir, fueron con esta hoja grande. Y ahora, a partir de la hoja, voy a construir mi composición y voy a empezar con pequeñas. Ok. Yes, Ana, you can call me jefa. Jefasa. Jefa me llaman en la escuela, entonces. Muy bien. ¿En tu escuela de manualidades? En mi escuela online. Muy bien. Vale, ya tenemos guías en Playa del Carmen. ¿Quién? Pues mira, va a ser Mariana. Mariana, uy, Mariana. ¿Qué me has hecho, Mariana? No sé. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? Pues Mariana me va aquí. Ya venga, aquí hasta cantan. Si ella canta, yo bailo. Necesitamos el Art Camp. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Paulina quiere decir una grosería también, pero YouTube no me deja. Yo no sé qué pasará luego, esta empería a lo mejor me regaña, pero que no. Bueno, es que aparte las groserías en España son distintas que las groserías en México. Nosotros tenemos groserías que para ustedes son ofensivas y ustedes tienen groserías. Bueno, sí, sí, tenemos unas groserías distintas, pero no vamos a hablar de ellas. Gracias. Vale, ya. Eso lo tenemos que hacer con un Zoom en Jalisco. En un Zoom, en un Zoom con café. Sí, más privado. Bueno, déjenme ver nada más, que estoy yo aquí en la felicidad. Sí. Gracias, Charo dice, dile una palabra a Cristina que ella te canta una canción. Sí, soy. Ah, muy bien. A ver, díganme una palabra, chicas. Cuidado con la palabra. Sí, cuidado, porque sí la va a cantar. Patricia, Patricia nos trae el tequila. Estamos montando aquí un viajecito a México. Oye, me encanta cómo te está quedando tu proyecto. Gracias. It's really, really amazing. Gracias, gracias. What I'm doing right now, okay, because I need to use different leaves in different stencils. I try to use the same leaf and put it in all the ways and then start with another. It's just, like, more easier. But when you have time, the truth is, you can use everything and you make the composition at the same time. Okay. But for the time, I guess, it's better like this. En español, chiquillas, lo que estoy haciendo es tomar la misma hoja e irla repitiendo para hacer un patrón. No tiene que quedar igual, pero voy formándolo. Y si se fijan, les voy poniendo distintos tonos para que se vea un poco más natural porque la luz y la composición de las hojas nunca va a ser igual. Entonces, vamos haciendo, en esta parte de aquí tengo, okay. Ahí vas viendo cómo queda. Ahí voy viendo. Gracias a Olga, conocí Extraordinarias Mujeres con el mismo gusto creativo y a Estampería. Saludos desde San Luis Potosí, México. ¿Quién eres? Es Rosario, Rosario Valdasso. Rosario Valdasso. Gracias, Rosario. Ella fue una de las participantes de mi ARCAM, que llegó gente de España, de Estados Unidos, de Colombia, de México. Y fue una convivencia muy bonita, la verdad. Lo hice dos años. Hay que repetir, sí, ahora ya tenemos a los diseñadores de Estampería que podrían venir, chicas. Por ejemplo, digo, y no digo nombres. Por ejemplo, digo, por ejemplo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Cristina sigue siendo mi desestructurada favorita. Saludos. Okay, ahora voy a utilizar estas que son muy guay, muy lindas. Vale, mira. Cuando hacen el estercido para poner el color, el segundo color, ¿se mueve el stencil? No, 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 no lo mueve. No lo muevo, lo pongo igual. Y hay dos opciones. Qué buena pregunta. Tú tienes dos opciones para hacer esta técnica de doble color. O esperas a que seque el primer tono y después vuelves a colocar el stencil y pones otro color. Y entonces se va a quedar muy diferenciado. O lo haces con la primera pintura que no ha secado y metes la segunda y se hace una combinación y una mezcla. Entonces tú tienes que definir qué es lo que quieres hacer. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacer una diferencia de tonos o irlo mezclando? Y la otra que voy a hacer ahora es ya voy a empezar a encimar, chicas. Y cuando encimo, chicas y chicos, cuando encimo tengo que poner encima de y tengo que respetar la primera que hice. A mí no me gusta pintar como encima. Lo que hago es, si aquí hay una hoja, ahí no le pinto. ¿Me explico? Sí. Entonces trato de librarla para que entonces empiece a ser la tercera dimensión desconocida. Así hasta la cuarta, la quinta. Crescín, un besito. Mira, vean esto. Esto es a lo que me refiero. No encimé aquí, lo hice abajo y entonces parece como que esta está resaltada y estaba atrás. Claro. Lo que encima, pues se ve arriba y a veces no se ve muy bien. Entonces yo prefiero respetar y ahí me la llevo. Si lo quieres explicar. Un beso, pero no revuelta. Si lo quieres explicar en inglés, corazoncito de melón. Ay, la madre. En la madre que lo prego. ¿Lo quieres que lo diga en inglés yo? Sí, dilo tú. Ok, this is another technique with the stencils because I really don't like when it's so flat. I like the movement. So when I start to make combination in the composition, what I do is respect the first, try to respect the first figure. And the second, don't paint, ¿cómo se dice encima? On top. On top. Don't paint on top. And with this, you start to do an effect. And this effect is this leaf is first and these leaves are in second plano. No sé cómo se dice. But I hope you understand me. You just need to see and you understand. Solo hay que ver. Exacto. Naza Golosa, ¿qué quiere decir eso? Naza, ¿dónde dice eso? Naza Golosa, Ana María. Golosa es como cuando te gusta mucho el dulce y otras cosas. Sí. Sí. Ah. Queremos un Arkham. Todas queremos un Arkham. Venga. Guapa tú, Nazaré. Y el hotel es de cinco estrellas. Es todo incluido. Hay shows en la noche. Estamos trabajando en una palapa. Sí, en una palapa frente al mar. Wow. Es fabulante. Es una cosa espectacular, la verdad. Pero, pues, sí, es una inversión que ahorita no sé si me voy a aventar. Si es que. Sí, te vas a aventar, sí. Bueno, 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 veremos. Olga, una gran artista y una gran amiga. Qué orgullo verte. Besos, Claudia. Gracias, Claudia. Mónica se está atentando con el Arkham. Yo creo que unas cuantas españolas haríamos sucha para ir, ¿eh? Chicas, necesitamos un Arkham urgente. O sea, yo no digo nada. Solo leo, ¿eh, Olga? Ah, muy bien, muy bien. Tú serías incapaz de decir algo, ¿no? Yo, yo no. ¿Tú tienes una hermana que se llama Bea? Sí, Beatriz. Yo también. Sí, Beatriz Rodríguez es mi hermana. Beatriz Radovan es la mía. Oye, ¿cómo que Beatriz Rodríguez es tu hermana? Beatriz Radovan. Ah, Radovan, claro. Ok, bueno, yo tengo una hermana, Beatriz Rodríguez, que acaba justo de sacar un libro que está en Amazon y que se los recomiendo muchísimo. Que se llama El Corazón de la Bruja. Así es que si a alguien le gusta leer novela de ficción romántica. Pues ya sabéis. Ya sabéis. Alda también se viene de Portugal a México. A México, México, es que, bueno, pues depende cómo lo digáis. Da igual. Como quieras, se dice como quieras. Erika, sería maravilloso ir a un Arkham con Cristina. Sí, eh, yo no digo. Anda pues, venga. Ándale. Pero entonces es que Cristina nos dé precio a amigos. Ah, sí, sí, yo dé precio a amigos, pero luego están por ahí 15 días paseándome. Venga, y te llevo a pasear sin problema. Bueno, miren, vayan viendo cómo va esto, va moviéndose, va quedando lindo. Yo lo veo lindo, que me espero. Súper lindo, súper lindo. Y vamos a cambiar de stencil. Bueno, no, aquí falta este. Voy a hacer el principio que les dije en el que no encimo. Ok. Y respeto a la primera figura. Y eso hace que parezca que está atrás. Obvio, se pasa un poco, pero bueno. Pero eso no pasa nada. Entonces, nos faltan... Me están faltando estos. Ok. That you see, he doesn't like to paint on top the lips. Madre mía, aquí somos artistas, escritoras, bailarinas, chicas, es de todo. Yo ya tengo aquí como 10 personas que se vienen al artcamp, ¿eh? Pues vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y lo bonito es que lo estamos haciendo solo con verdes. Después ya vamos a meter un poquito, un poquito de color, no mucho. Pero... Y me encanta cómo estás usando el stencil. Es una forma muy original de hacer composiciones. Es como, ¿qué pasa? El stencil tiene dos opciones. Usarlo tal cual es, que es muy bonito. O empezarle a dar usos en distintas formas. Y a mí me gusta esto. ¿Por qué? Porque entonces cada uno de tus proyectos son únicos y originales. O sea, no lo vas a poder replicar. No habrán dos. Exacto, no habrán dos. Ganadera también. ¿Qué? Ganadera. ¿Quién? Tú. No, ¿por qué? Ah, vale. Es naza, es naza. No, no, ganadera. Pero es emprendedora. Sí, soy emprendedora, nada más. The leaves are looking great with the different shapes and shades of green. Yes. Yes. That's the important thing, girls. Or... No, not girls, porque aquí hay de todo, ¿verdad? That's the important thing. We need to make a composition with different colors and different sides. Exactly like in nature. Look at this. This is different. They are different. So I want to replay to continue the image. Exacto, Kraftian. 3D effect. Está quedando hermoso, como todo lo que haces. Olga, te quieren mucho, ¿eh? Ay, gracias. Que tienen toda la razón, ¿eh? Pero tienes aquí mucha gente, ¿eh? En este live. Muy bien. 128 personas, 121 likes. Os amo. Espérate, que voy a aparecer aquí. Os amo. Que sepáis que la gente que comenta, que da likes, que comparte, a nosotras os hacéis súper felices. Estos directos, nosotras nos alimentamos y nos motivan a seguir por las visualizaciones, por los comentarios, por los likes, por que estéis ahí viéndolos. Así que, gracias. Ya me vuelvo a ir. Ay, no te vayas, no te vayas. En realidad, nos gusta verte. Nos gusta mucho. Es que así te ves en todo tu esplendor. El proyecto se ve muchísimo. Mira, yo tengo que decir algo y que yo, algo que tenía nervios es que, como normalmente, digo, me imagino que a ti también te pasa. Acostumbro a hacer mis lives sola. A mí me daba nervios decir, ¿cómo voy a estar con otra persona? O sea, no voy a poder, sí voy a poder, ¿qué va a pasar? Pero es fantástico. O sea, esto está fantástico. Claro que sí. Claro que puede. Que tú estés leyendo, apoyándome, comentando mientras yo trabajo. Esto te deja así como que, guau, puedo desplayarme y preguntar algo, pero no tengo que estar dominando todo, controlando todo. Exacto. Lo que a mí no me gusta hacer es dos proyectos, o sea, trabajar y dirigir. O trabajo o dirijo. Eso lo tengo clarísimo. Porque creo que así. Porque haces una cosa y la haces bien. Sí, y además así también le das la importancia al proyecto de quien lo está haciendo. Exacto. Y toda la atención de la persona. Toda, toda. El que ayuda, pues solo eso, ayuda. Miren, voy a demostrarles lo que les dije. Ya tenía esta hoja hecha, ya está pintado y lo que voy a hacer, voy a pintar con otro tono encima para que no se mezcle, sino que nada más de efecto. Porque estaba como muy plana. Y vean, no sé si se note la diferencia. ¿Se nota, Cristina? Sí, se nota. Bueno, venga, entonces ya va, ya va más o menos. Así se nota. Están quedando. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que podríamos quedarnos con la cama de verdes, pero también aquí hay rojos, hay azules. Entonces voy a meter un poco de frutillas o de hojas o de flores. Nada más creo que necesito, me está faltando algo. Me está faltando aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, Dios mío. Tú tranquila, tú tranquila. Eso me preocupa. Cuando la pintura se cierra, se retaca algunas partes y ahora va a añadir los otros colores y otros elementos también, no solo hojas. No, voy a agregar las, ¿qué son estas, corazón? Porque son como flores del paraíso, estas, o qué son. Sí, sí. Eso, voy a agregar las flores del paraíso en color rojo y amarillo. Mira, ves, Laura aquí nos dice, yo prefiero un proyecto por directo porque a veces prestas atención a uno y te pierdes algo del otro. Claro. Yo creo que, digo, no. Es muy estresante. Imagínese para el artista. Sí. ¿Usas algún barniz? Pregunta Daisy. No, no he usado barniz. Ahorita solo estoy usando alegro. Solo estoy usando alegro en todas las tonalidades de verdes que encontré. Que esto lo pueden hacer con dos tonos, chicas. No necesitan tener todos los tonos. Si quieren tenerlos, adelante, nos encantaría. Pasen a la tienda, los compran. Sí, sí. Pero si no quieren, con dos tonos y rebajados con blanco, ahí les van dando, también le van dando cambios. Listo. Bueno, me quedo así para no alargar más, ya entendieron el concepto y ahora con el mismo, solo voy a limpiar un poco. Otro tip para hacer el ponceado, siempre debe de ser con brochuelo seco, siempre. Así que no se les ocurra lavarlo y mojado usarlo porque eso hace un efecto de que la pintura se haga muy líquida y se cuida. Entonces, the first tip for the, ¿cómo dijeron que era baking o cómo era el ponceado? Ostras, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? Están los comentarios en el quinto pino ya. Ok, voy a usar el coral red que es divino. Ay, qué bonito el coral red. No necesito mucho. Aquí hay una pregunta. Cristina, if the bag gets wet, do the paint run or do Olga seal it. ¿Lo vas a sellar? Sí, lo voy a sellar con mix media glue. No, desesperen. It's going to seal. I'm going to seal with mix media glue. Porque se lo voy a aplicar para pegar la hoja y ya aprovecho. Tomo un poco de rojo y... I don't have a Halloween dress. Sorry. Soy una sosa. Listo, con el color un poco. Sí, también tiene razón, ¿eh? Que cuando usas la acrílica, las alegro, a la que se secan, ya se quedan fijas. Ajá, yo creo que esta acrílica no necesita tanto protección. No necesitas sellarlo, sino que... Más que nada, bueno, ya sellas el papel de arroz. Ajá. Entonces, la acrílica, una vez seca, queda fija. No se va con el agua. Fonceado es dab in English. No sabíamos esa palabra. Sabíamos otra. Dab. Dab con B o con D. D de dedo, A de Alemania y B de Barcelona. Dab. Ok. Dab. No sabía. Adiós, Crespins. Qué chulada. Qué chulón. No, qué maravilla que la creadora de la colección Amazonia me esté diciendo qué chulada. O sea, eso es una... Es brutal, es brutal. Gracias. Es un orgullo ver trabajos tan brutales con tus colecciones. Y la verdad es que es una maravilla que estampería y diseñadoras como tú nos den estas preciosidades para poder esplayarnos. O sea, que yo estoy muy agradecida. Cuando estampería quiera le puedo hacer una colección de arte mexicano. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Se tenía que decir y se dijo. Es que Cris es una persona... ¡Ay, qué susto me has dado, Nazaret! Maravillosa y muy humilde, supongo. Humilde. ¿Quién? 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 Tengo mis cosas, ¿eh? Tengo mis cosas. Ok, vean. Ahí vamos. ¡Guau! A ver, espera un momento. Pausa dramática, Olga. Un momento. Un momento, por favor. Please, now, right now. Heart's Rain. Lluvia de corazones ahorita. Lluvia de corazones para el efecto guau que todavía no llega, pero... Ay, pues mira, yo ya he hecho unos cuantos guaus, ¿eh? Bueno, veo aquí unos espacios que quisiera cubrir nada más rápido y nos vamos. Y entonces, ahora, si se fijan, tengo el rojo y lo voy a combinar con el verde. El rojo que queda en mi brochuelo lo voy a combinar con verde y voy a hacer unas ramas como secas para hacer un complemento en donde falta. Tienes un chorro de corazones, tienes un... ¡Qué bueno! Estamos inundados. Estamos inundados. Y nos falta el amarillo, que el amarillo va a ser la cereza del pastel en las flores. Solo unos puntos para darles luz. Olga, ¿recomiendas ponerle barniz? Yo creo que con lo que vamos a poner de pegamento es más que suficiente, chicas, porque el pegamento lo va a cubrir. Sí. El pegamento hará el resto. Madre mía, ¿cuántos corazones? Tendría que haber pedido un Ferrari. Igual lo tenía aquí en la puerta. A ver, Gemma, gracias. Gracias, chicas. Qué loca. Bueno, venga, creo que ya... Uyiel, un beso, no, 300 para ti. Que digo, chicas, todo el rato, perdonadme, perdonadme. Sí, dale. Listo. ¡Oh, qué pasada! Es que mira, así tal cual, sin el... Sin el de este se ve bonito. Ya me gusta. Y además es que es como un poco navideño. Ah, lo podríamos hacer como... Eso es una muy buena idea. Pueden hacer una corona navideña caribeña. Sí. Con esto también. Sí, sí, es flipante, así ya. Bueno, pues ahora me voy a quedar así. Hasta aquí me quedo. Le pongo un poco de secador. Si quieres comentar algo mientras. Pues comento. Ay, ay, ay. Espera que se ha ido. Podemos leer comentarios, a ver cómo vamos. Hay muchos, muchos, muchos corazones. Ahí está explicando en inglés, Craftian, por qué no limpiaste el pincel. Olguita es una maestra maravillosa y sobre todo muy compartida. Es una excelente persona. Ay, qué linda. Deba, gracias. Así me gusta que contéis el chisme de cómo es la gente que viene aquí a nuestros Stamperia Lives. Hermoso, hermoso. Me encanta así, ¿eh? Casi tal cual, ya me flipa. Bueno, pues entonces no fue tan malo no adelantar porque así viene toda la magia desde el principio. Claro, sí, todo tiene su qué. Ok, entonces, necesito que esté bien seco porque voy a meter ahorita el pegamento y no quiero, no se va a correr, alegro, no se corre, pero de todos modos. Chicas, no ríais con el no se corre. No se corre. Ah, perdón, es que... No ríais. Es que en España es distinto. Pues igual en España el no se corre y los polvos y todo eso es distinto. Por eso te voy a hacer la risa que me iba a poner unos polvos antes de... Dice, me voy a echar unos polvos, digo, no te da tiempo. No había entendido, no había entendido eso, perdón. No le da tiempo de echarse unos polvos, porque quedaban dos minutos para el directo, uno para maquillarse y el otro para hacer pis. No, es que cuando prendimos la cámara del StreamYard, que es la aplicación donde estamos grabando, mi cara se veía muy brillosa. Entonces le dije, le dije a Cristina, ¿me da tiempo de echarme unos polvos? Y yo, pues no. Pues no, pero es rápido. Salí corriendo por el polvo, pero por el polvo de maquillaje. Ajá, y es que somos de risa fácil aquí también, ¿eh? No había captado, hija mía, no había captado eso. Ok, lo que decían del pincel, lo estoy limpiando con toallita húmeda, porque no quiero lavarlo, porque si lo lavo ya no es utilizable para este proyecto. No, porque tendría mucha agua. Mucha agua, exacto. El agua se ocupa muy bien para acuarela, y hablando de acuarela, mira lo que hice con tu... ¡Hola, qué guay! ...en acuarelas, y también es lo mismo, hacer la composición con todas las hojas distintas. ¡Qué chulada! Eres una artistaza, ¿eh? Gracias, qué linda. Ok, para aplicar el pegamento, lo vamos a hacer con... ¡Guay! Ya se me cayó, necesito un trapo. Siempre pasa que se cae el agua en el directo. La picaresca española con la lengua latina. ¡Anda! Ese eres tú. Mejor que ir a terapia, si es que de verdad es... Pero claro. Ok, voy a utilizar Mix Media Glue. Mira, nos aman, Olga. ¡Qué clase tan amena con ustedes dos! ¡Excelente combinación! Pues que nos vuelvan a invitar. Digo, yo ya sé que tú ya tienes ya esto de fijo, pero que me vuelvan a invitar a mí. Claro que sí, oye, claro que sí. A ver, si están los directos de Tampería viendo, saludos. Manten corazones para ver. Que manden corazones quien quiera que vuelvan a invitar a Olga. Todas. Fíjate que hemos empezado con menos de las que tenemos ahora. La gente no se ha ido, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Yo eso me fijo mucho, si os quedáis cinco minutos o si os piráis. Pero que no se ha ido, entonces eso es bueno. No se ha ido la gente. ¡Qué bueno! Y además, mira, tenemos más likes que visitantes. ¡Es que sois la hostia! ¡Eh, je, je! ¡Muy bien! Bueno, estoy aplicando mucho, si se fijan, estoy aplicando mucho pegamento. Estoy usando el Mix Media Glue, que lo amo, si se fijan. Ya está casi vacío. Lo utilizo muchísimo. ¿Qué pasa? Existen otros pegamentos. Está el Colagel, el Mix Media Glue, hay muchos. Si me ayudas con eso de estampería. Lo que yo he visto con el Colagel, que me gusta también mucho, es que queda un acabado brilloso. Y con el Mix Media Glue queda un acabado mate. Y en este trabajo yo prefiero que quede mate. Y con la cola velo también queda mate y también sirve para el papel de arroz. Ese no lo he utilizado. Es maravillosa. Aquí viene el momento Chaka Chaka. ¡Oh! ¡Chaka Chaka! ¡Chaka Chaka! ¡Ay, mi madre! En donde tengo que ver, más o menos, tengo el pincel en la boca, perdón. Espérate. She uses a lot of Mix Media Glue. Ajá. No sé. Ok, venga. Es muy sencillo pegar el papel arroz. Muy, muy, muy sencillo porque no se arruga tanto. Y si se arruga no importa. Solamente tienes que hacerlo de manera precisa. Poner mucho pegamento. A mí me faltó pegamento en las orillas, pero entonces ahora empiezo a aplicarlo. Y como vamos a dar una capa encima, pues si te pasas y estás mojando el papel, no importa. Porque de todos modos se va a llevar su ración de pegamento. Claro. Y entonces vas. Yo lo que no hago, o sea, es que yo veo que luego muchos pegan y van poniendo encima, pero siento que si lo hago desde un principio, me pierdo ver si en el fondo le falta pegamento. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Entonces, yo primero de abajo. Exacto. Yo primero de abajo me aseguro que ya está bien. Puedo ponerle un poco de agua al pincel y está bien. Porque así lo diluyo un poco más. She puts sometimes a little bit of water on the brush. Y miren, de eso que decían, que comentaba alguien, no sé quién fue, pero muchas gracias de que me gusta compartir. Yo tuve un proceso. Empecé ya grande con las manualidades. Yo antes era banquera. Fui 17 años banquera. Ay, madre. Y entonces decidí salirme del estrés de la oficina y de las metas y de todo, aunque a mí me encantaba mi trabajo. Y empecé la manualidad. Pero yo empecé con una actitud, no una actitud, sino con el voy a experimentar, voy a aprender, voy a hacer todo. Pero no era tan compartida. Más bien era de hacer mis proyectos y vender el proyecto terminado. Y no era tan compartida de decir lo que hacía. Porque no era mi giro, ¿me explico? Lo estaba, mi giro era venta de producto terminado. Pero después, ¿saben qué? Espérenme un poco. Déjenme limpiar el... Es que tengo miedo de que el pincel tenga blanco. Denme un segundo. Platica algo, querida. Voy a leerte comentarios, ¿eh? Sí. Queda perfecto. Caritas de corazón y corazones. Pretty enough to frame. Fantastic. Bueno, es que está brutal este proyecto. Lo encuentro más bonito ahora que he visto el proceso desde cero incluso. Me encanta. Y mientras Olga va a limpiar su pincel o a echarse unos polvos o a hacer un pincel. ¡Te estoy oyendo! Cualquier cosa es posible con Olga. Todo es posible. ¿Qué pasa? Gracias, gracias por sus comentarios. Y la verdad es que sí, el proceso, cuando tú ves el proyecto terminado, es bonito. Pero ver todo el proceso te enamora. Esa es la verdad. Porque son muchas capas. Y eso es algo que yo tengo muy... Que es lo que le gusta a mis alumnas. Porque voy dando giros y giros y giros en cuanto a los proyectos. Que se ven muy bien acabados, pero lo más bonito es cómo llegar a ese resultado. Es una experiencia religiosa. Entonces, ya, gracias Filomena. Dice que no hay palabras, que es un proyecto precioso. Ay, gracias. Qué lindas. Bueno, entonces ahora empiezo. Mi pincel está muy mojado, porque lo acabo de lavar. Y estoy aplicando el Mix Media Glue muy mojado. Y no importa que esté mojado, porque como la paja tiene muchos recovecos, es bueno que tu papel esté mojado y entonces se vaya adhiriendo. Porque si no, queda como por encima, ¿no? Entonces, queremos que pase eso. ¿Lo dices tú en inglés o yo? Tú. Por hablar. No preguntes. Si no, te va a tocar a ti. Venga. Ok. I'm wet a lot my brush and I use the Mix Media Glue because I want the paper is to humidity, humidity, for the, because, ¿cómo dijimos que se llamaba bolsa de paja? Se me ha olvidado, tío. Yo creo que lo tengo apuntado por aquí. Ok, porque el material of the bag has a lot of texture and I want the paper is exactly, ¿cómo se dice, pegado? Strow bag, strow bag. Okay, because of the stroke, okay, because of the stroke bag. Tengo que reconectar mis neuronas. ¿Y eso qué? Para ti son las 3 de la tarde, mana. Sí, pues imagínate yo a las 8 de la mañana. No, 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 no. Bueno, venga. Creo que ya se entendió. A ver, los de inglés que me digan si lo entendieron. Sí, sí, sí. I am wet so much and put a lot of, a lot of glue because I want the paper is going to the texture very well, perfectly. So with this, you have the sensation that is a paint, not a paper, okay? Okay. The next step is we need to wait to secar dry and I'm going to continue painting with the stencils on top because I really don't like these white parts that we can note that this is a paper. So I'm going to put some leaves on top, okay? Okay, vas a poner algunas encima. Voy a poner algunas hojas encima con los stencils porque lo que queremos hacer es que se mimetice el proyecto. Por eso los stencils sirven mucho, chicas, cuando pegan alguna hoja para disimular y para hacer que se una todo, que todo sea una... Que esté bien integrado. Exacto, que esté bien integrado. Gracias. Bonjour, Cristina. Ay, mi María Julia, ¿dónde estás, María Julia? Que no te veo hace meses. Qué ilusión saber que estás por aquí por el directo. Os amo. Strowback, no te olvides nunca más. Strowback. Simple y sencillamente hermoso. Eres una súper artista, Olga. Gracias. C'est très joli. Un proyecto original y precioso. Enhorabuena. Lo vas a complementar súper. Bellísimo trabajo. Me encanta esta dupla de trabajo. Son geniales las dos. Tienen un humor muy parecido y eso hace más divertido e interesante el vivo. Es verdad que cuando el humor acompaña a una y a la otra es súper divertido. Te ríes muchísimo. Thank you for translating, Crafty. Laura, mi marida. María Julia, no sabes lo que me alegraré el día que estés de vuelta ya con todo a tope, bien sana, potente. Ahí, a dar caña, a dar guerra. Beba, gracias, Olguita, por siempre. Contagiarnos de felicidad por el amor al arte y a la vida. Beba te quiere mucho, ¿eh? Sí, yo sé. Es de mis alumnas y amigas. Beba también es maestra. Beba te adora porque todo el rato está poniendo comentarios súper lindos. Gracias, Beba, qué linda. Arte utilitario. Exacto, arte utilitario. Bonita palabra. Es llevarte el arte a tu vida y envolverte con él. Eso es básico. Listo. Bueno, además tengo que decirles un secreto, otro secreto. Yo, como yo era más bien restauradora de muebles, trabajaba mucho con madera y proyectos grandes y así, me costaba trabajo entender el porqué de la manualidad con papel. O sea, yo nunca hice scrapbooking, nada. Y entonces decía, es que el scrapbooking es divino, pero el papel se tira y entonces como... Y la verdad es que con estampería he entendido y le he visto la otra cara al usar papel. Y en mis proyectos siempre lo van a ver. Uso papel, pero trato de que parezca lo más real posible y que se integre de tal manera que dure. Entonces, creo que voy a ser un estilo de maestra un poco distinta. Bueno, más tu estilo, si soy tu estilo. Sí, pero el tema de dónde vienes es importante, es influyente. Yo soy muy mix media y dramática porque vengo más de cuadros, de cuadros así, más de pintura decorativa. El hecho de venir de los muebles, pues el estarcido se nota, se nota la influencia siempre. Sí. Yo creo que es muy positivo integrar unas técnicas en otros soportes o de otras formas. Claro, claro. Mira qué bonito este. Olga nos ayudó toda la pandemia con sus clases, nos liberó de la ansiedad. Gracias. Ah, bueno, esa es otra historia porque mi vida cambió con la pandemia. Bueno, mi vida, sí, mi vida, bueno, la vida de muchos, la vida de muchos. Sí, claro. Todavía está un poco fresco, pero por obviedad de tiempo lo voy a hacer. Y seguimos, seguimos con el verde. Bueno, si es que ya se, ahora sí ya se me secó. Les digo, les digo que es, que se seca rapidísimo. Sí, súper rápido. Se lo regalas a alguien y te quiere para toda la vida. Sí, claro que sí. Claro. ¿Quién es ese alguien? A su. Erika, no sé qué quieres escribir, pero no se ve nada de lo que escribes. Quien preguntaba de las cantidades, como la alegro se seca muy rápido, yo la verdad no quiero, no me gusta poner demasiada pintura. Prefiero hacer el trabajo de volver a refilar a que se me seque, porque me da mucha pena. Aunque si está seco tomas agua y quizá lo puedes activar, no lo he hecho, pero... No, porque una vez se seca el acrílico ya se queda, es una cochinada, yo creo. Empiezo, empiezo a poner las hojas encima del papel, tomando una parte de papel y una parte de la paja. Y aquí sí voy a montonar, chicas. La técnica que les enseñé al principio de la clase fue hacer un 3D con stencil, que quizá no se nota en este proyecto, pero lo que quería era enseñarles para que ustedes lo apliquen. Y ahorita ya voy a montonar, porque lo que quiero es quitar, que no se vean esas partes del papel blanco. Tengan mucho cuidado. Voy a dejarte en grande para que se vea mejor. Gracias. Aquí es un demasiado bien. Qué chulo queda, ¿eh? Gracias. Mira que le pensé, les iba a enseñar a hacer sombreros, pero en el sombrero no puedes hacer tanto efecto, tanto efecto, no puedes. Está muy guay el proyecto. Entonces en este es más fácil enseñarles todas estas técnicas. Ahora se repanece las hojas encima para cubrir las partes del papel blanco que se vea blanco. Que nos olvidamos del inglés. Sorry, sorry, chicas. Mari, que nos olvidamos, que nos regañan. A ver. Lluvia de corazones, por favor, porque es que, a ver, este proyecto es una puñetera pasada. Este no se vio mucho. Parece pintado a mano, de eso se trataba. Eso se trata. Es lo que estoy tratando de... Sandra, tú puedes hacerlo, como ves, también. Claudia te ama. Claudia, Cristina, te ama. Sí, me ama. Yo también la amo. Mariana también te ama. Que me has hecho... También. Tengo muchas... Tengo muchas amigas. Este... Esta... Esta nueva vida que elegí, que fue la manualidad, me ha traído muchas bendiciones a mi vida. Y entre ellas, las chicas. Muchas personas. Muchas personas que están muy agradecidas y a las cuales yo agradezco. Porque yo vivo sola. Entonces, me pasé una pandemia sola, 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 sola en casa todo un año. Y esto me ayudó a sobrellevar y a pasarla, la verdad. Entonces... Se van la vida, los directos. Ellas son mis... Son mis anclas. Bueno. Esto ya... No se ve mucho, pero ya no se ve tanto lo blanco. ¿Me explico? No se ve lo blanco. Por lo menos aquí yo no lo estoy viendo. Está brutal. O sea, está súper bien integrado. Y ahora lo que quiero hacer es... Vamos a empezar a usar los dorados. Porque... Ok. Briggi, briggi. Vamos a brillar. Shiny, shiny. We are going to start... I'm going to start to use the gold. Qué bonito. Me voy a poner aquí contigo. Venga, venga, que te queremos ver, querida. Estoy limpiando el pincel con la... Es que yo traía dos y yo ahora no lo encuentro. Te iba a decir, amiga, ¿necesitas una toallita? Te la paso. No, es broma. No. Es broma, yo hago igual. Tengo muchas, pero... Sí, ya está ahí. Aquí está la limpia, aquí está la limpia. Ahí, ahí. Venga. Bueno, ahora empezamos con el... Voy a utilizar el Super Gold de Alegro. Pero también está el Vivace. Cualquiera, cualquiera. ¿Tú sabes la diferencia entre esos dos? Sí, el Vivace es un poco menos cubriente. Tiene un punto menos de calidad. Es un poco más barato. Es más cubriente. Es igual, un bonito color. Pero si queréis optar por un producto de más calidad, tenéis que optar Always Alegro. Muy bien. Entonces, ahora sí, el dorado me va a valer. Lo voy a poner encima de lo que sea. Venga. O sea, ahí no voy a respetar la tercera dimensión y chalala. OK. Le voy a dar... Chicas, os quiero mucho. Estamos con las declaraciones. ¿Cuál es la diferencia entre un Gesso y un Primer? El Gesso, el Primer es un producto en multisuperficies. Mientras que el Gesso lo puedes poner en superficies porosas solamente. Esa es la diferencia. Yo, entre uno y otro, siempre escojo el Primer. Porque además tiene un acabado súper fino, súper bonito, de buena calidad. Luego pintas o pegas papel de arroz o haces cualquier técnica y los colores brillan. O sea, brillan, resaltan. Entonces, sí es un buen producto del Primer. El Gesso también. Pero que sepáis que solo es para ciertas superficies. OK. Acaba de pasar lo que siempre pasa en mis directos y me encanta que pase. ¿Qué pasó? Pues no pasó. Que no pasó. Que puse el dorado y no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos con una base tan café, pues el dorado se confunde. Entonces, tendría que ser sobre lo que está muy oscuro. Pero yo no quiero estropear este dibujo con este dorado. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un producto que no es para esto. Que es la cream pastel. Ajá. Pero que tiene una calidad excelente en cuanto a viscosidad y grosor. Pero también se corre muy fácil con los esténciles. Entonces, en esto voy a tener que respirar hondo, profundo. Esto porque lo más seguro es que la figura no quede exacta. No pasa. Pero va a brillar mucho. Entonces, voy a hacer un segundo efecto con esto que siempre, cuando hay un error, soy experta en sacar lo bueno del error. Entonces, ya van a ver. Van a ver lo que voy a hacer. También podríais utilizar el adhesivo reposicionable de estampería para intentar evitar al máximo que se os corra el producto por debajo del... Esa fue la recomendación que me dio mi maestra, Cristina Roloal, de quien soy fan. Pero no tengo ese producto del pegamento reposicionable, así que ahora lo voy a hacer. Ahí lo dejamos, estampería. Una pizza box con cola reposicionable para nuestra Olga, por favor. Venga, venga, por favor. Ves aquí, Germán está bien influido. Dice, spray reposicionable. Miren, ¿qué pasa? Que esto se corre. Ajá. Pero no me importa. Porque el brillo queda. Entonces, ya no va a quedar exacto, pero ahora van a ver lo que voy a hacer después. Por ahorita lo que quiero es sparkly en todos lados. Quiero que brille, que brille. Brillar brillará. Brilla y brilla muchísimo. Perfecto. También podríamos usar el craquelado dorado. Pasta de craquelar dorada, sí. Sí. Es menos brillosa que la cream pastel. Es más mate, sí. Es más mate. Pero bueno. Ah, pero queda bastante bien. Esto te ha quedado súper bien. Queda guay. So, with the cream paste, the stencil is not perfect, but now she looks for the shine. And I'm going to do something that for my talk is unforgettable, pero voy a hacer letras. Y sé que no van a quedar perfectas, pero no me importa ahorita. No invoques, no invoques, Olga, no invoques. No, es que quiero que no queden perfectas porque de ahí viene la segunda técnica que les voy a enseñar que la llegué a hacer después de que me equivoqué. Ustedes tranquilas, yo nerviosa, voy con letras, se pueden correr, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Si se corre, estoy con los tiktoks. Es bonito que se corran también. Mira, se corrió, pero no importa, lo dejamos así y vamos acá con otras que estas letras las amo, Cristina. Ay, es que son vitales. Que aquí lo que no quiero es que toquen lo de abajo porque se me hace un... Sí, a mí me encantan. Ay, voy a beber agua, hidrátense, chiquillas y chiquillos. Y ahora, ahora... Bebe agua, my friend. Sí. Ok. Así podría quedar, ¿están de acuerdo? Podría quedar, pero no se lee muy bien. Entonces viene la loca de Olga y hace esto. La voy a correr más. Ok. Pero no se preocupen, tengo la solución. Voy a dejar ahí, así lo dejo, esperamos que se seque un poco y sigo con mis hojas. Bueno, aquí viene cuando tenemos que limpiar un poco porque no vaya a ser que... Entonces ya, si no, ya lo pones corrido directamente. Ahora sí, no se corrió, lo corrió la maestra. Punto. Así fue. Y ahora vamos a hacer un efecto que espero que me salga. Te saldrá, te saldrá. No te pases. Me salga. Nervos ya. Que me va a salir, que me va a salir. A ver, quiero poner este. Es que lo que pasa cuando usas el dorado es que te endulzas y ya no lo sueltas, ¿eh? Ya. Es tan bonito. Un poquito aquí, un poquito allá, solo un poquito más. Solo un poquito. Vivian, pronto yo creo que podréis tener todo en Argentina. Fíjate que muchas personas de Colombia y Argentina me piden que les mande, pero pues yo no mando. Más que a México. Argentina es muy difícil que lleguen las cosas. Muy, 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 muy difícil. No sé por qué yo tuve a Mariela de té y era realmente difícil que le llegaran las pizzas a Argentina. Había mucho problema, mucho que pagar. ¡Ah, miren qué bonito! ¡Oh, qué guay! Espectacular quedó. Ya ven, a veces los milagros pasan. Claro. Aquí. Aquí. Bueno, ¿qué nos dicen por ahí? ¿Ya se durmieron? ¡Despertaros! ¡Arriba! Está el momento expectantes. Hemos pasado el momento guau. Ahora viene el momento expectación total. Ericka se volvió compradora compulsiva por tu culpa. Sí, que no me eches la culpa de las compulsiones, pero sí, sí. Es clientasa. ¿Ves? Estamos embobaos. ¡Qué bueno! Aquí con la mandíbula abajo. Están ojipláticos boquiabiertos. Eso, qué bien. Bueno, pues creo que, aun cuando yo quiera más, el dorado ya está bien. Por ahora, vamos a dejar un poco, le voy a meter un poco de secadora, que la recomendación, chicos, es usar lo menos la secadora, dejar que seque al natural, pero por obviedad de tiempo. Claro, no tenemos tiempo. Gracias, Craftia. Gracias, Craftia. Uciel. Para que no se corra, se puede aplicar en contra de la estructura la palma. Es más por tema del soporte que de la plantilla, el tema de que se corre. Es que esto, como tiene, estoy poniendo unos tubos, está como no muy recto. Que la otra que podía haber hecho, que eso se me olvidó, era meter una tabla aquí adentro, sobre los tubos. Ya no lo hice. Para la próxima. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es un invento, que no sé si lo hayan hecho ya en estampería, y yo estoy diciendo que yo lo inventé, pero no. Voy a tomar azul, prusian blue. Ay, qué bonito es. Es muy lindo. Thank you, Susan. Olga siempre innovando. O como dirían por ahí, regándola y corrigiendo los errores. Regándola, me encanta eso. Y salen fantásticos. Ok, entonces ahora voy a tomar el prusian blue, ponceo, lleno bien, y vuelvo a colocar la, déjenme acordarme por dónde fue, voy a volver a colocar sobre lo dorado. Y le voy a dar en azul. Con suficiente pintura. Ok. Y lo que queda, es como una impresión a la inversa. No sé cómo, pero queda guay. Queda súper chulo. Sí, me gustó. Y aquí era, ¿dónde estaba en Dama? Este verano todas con la bolsa de Olga. Si ahora Olga va a hacer bolsas para todas. Ya veréis. Muy bien. La bolsa de Olga y el leopardo de Cris. Entonces. Ay, gracias. Ah, porque el programa, el, el, me decían que cómo se llamaba el proyecto. El proyecto se llama Jaguar to go. O sea, jaguar para llevar, para que te lo lleves de paseo. To take away. Miren, miren qué bonito se ve. Bueno, yo lo veo bonito. Súper bonito, sí. Espero que se distingue en el, en el video. Ahorita lo acerco a la cámara. Y entonces, en donde me, me, se me fueron chuequitas. O sea, que se me fueron muchas. Lo que hago es que me vuelvo a posicionar. Y le hago lo azul. Obviamente, estamos quitando un poco del dorado. Claro. Estamos dejando que el dorado que se salió sea el que brille. Y entonces. Estoy como quematizando. Está muy guay, ¿eh? Ese tip. Exacto. Entonces, está raro, extraño, pero chido. No lo moví. Lo estoy poniendo en el mismo lugar. Y entonces, dejo que, que corra. Queda como un sombreado, realmente. Exacto. Queda muy chulo. Y lo que quedó, ahora les voy a acercar esto, porque yo sé que la cámara está un poco lejos. Entonces, vean. Queda muy chulo. Sí, sí se ve. Súper chido, dice Glafira Paco. Espectacular. Tampoco se te ha corrido tanto, ¿eh, chica? No, ya sé, pero soy muy drama. Soy muy drama. Eres muy dramática, tú eres de las mías. Mira, miren qué bonito brilla. O sea, el cream paste es lo que le está haciendo que le dé efecto guau. Y ya para terminar, pueden tomar un acrílico y ponerlo, rebajarlo en agua. Yo lo que voy a hacer es tomar un metálico que tengo en, que es este, acuarela. Pero eso, esa parte, ni siquiera lo voy a enseñar. Pero ustedes lo pueden hacer con acrílico y mojarlo. Y lo que vamos a hacer es... Poner... Y ahora sí. Jaguar to go is ready. ¿Vuelto a la cámara? Sí, espérate que me pongo yo para quitarte a ti. Ajá. ¡Qué bonito proyecto, Jolines! ¡Ostras! ¡Arza! Muy guay, muy guay. Muy original, muy utilizable, muy reproducible. Yo creo que la gente se va a atrever a hacerlo. No tires el móvil al suelo, por favor. No, 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 es si lo puse bien, pero ahorita me dirás. ¿Ahí me ves? Ahí te veo. Espérate que te ponga para qué. ¿Quieres echar polvos o algo? Que me falta... No, me quiero poner mi de esta. Ya. Ah, vale. ¡Listo! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Brutal! O sea, yo creo que es de los lives que he tenido más comentarios, ¿eh? ¡Ah, qué bonito! Salió mi gente, salió mi gente. Ay, espérame, porque me tengo que quitar esto. Se ve súper lindo, están mandando un montón de comentarios y de todo. ¡Feliz tu madre! Oye, te has estrenado de cojones, o sea, brutal. Brutal. Bueno, a ver. En los directos están peleados. Bueno, para los que vinieron a aprender esto, bueno, aquí está. Esto es lo que acabamos de hacer, que está muy parecido al otro lado. Sí. Me salió. Te salió súper bien, ¿eh? Y bueno, esta corona me la pongo mucho porque la hicimos en una clase, de las clases de la pandemia, de las clases en línea. Les enseñé a hacer esto y todas estaban felices. Es que es muy chula, ¿eh? Estaban muertos. Y, pues, así está, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, es que les ha encantado, les ha encantado. Con la extraordinaria Cristina Rodoban, que me hiciste el sueño, me lo cumpliste, de estar con mi diseñadora favorita. ¡Ay, qué guay! ¡Ah, eso fue maravilloso! Y entonces, si les gustó, por favor, sigan estampería, sigan los likes, hay muchas opciones. Y además, síganme a mí. Obre, síganla. Tenéis en los comentarios que ya se debe haber perdido por ahí. Ahora lo volveremos a poner. Si alguien nos puede poner, es el Reciclarte By All Ux. Tengo tienda en línea, en donde pueden ver todo el material de estampería y todos los cursos que tengo más de 50 clases en línea ya establecidas, que se pueden inscribir. También tengo Facebook, Reciclarte By All Ux, Instagram y YouTube, en donde cada semana doy los tips de la semana con un pequeño resumen de cómo utilizar un producto que elijo de la tienda. Entonces, está muy interesante. Está muy guay eso. Para que lo puedan ver. Y también tengo mi página de moda, que hago sombreros y bolsas, que se llama Chanchamba y All Ux, y lo encuentran como AllUx.com. Es muy chulo el sombrero, ¿eh? También. También. Nada, nos falta, tenemos un directo pendiente por ahí para hacer el sombrero. ¿El sombrero? Y lo que surja. Mira, que hice este sombrero, pero no me encantó mucho. Lo quise hacer como con el tipo de la bolsa, pero se ve muy amontonado. Entonces, quiero mejorar. Está muy bonito también. De todos modos, está bonito, ¿no? Sí. Es que no es lo mismo. Es que, a ver, también hay que tener una percha, ¿eh? Como Dios manda, para llevar un sombrero así de esa manera. Ah, que a ti se te vería espectacular, querida. Ah, seguro. Yo cuando vaya para México, guárdame un parque y yo, eh, toda facerita. Muchísimo gusto. Si vienes a México, te hago tu sombrero especial. Edición única y especial para que se me renovan. Va a ser, va a ser, va a ser. Ya está. Bueno, pues. Yo ya llevo demasiado tiempo diciéndolo. Venga, pues a ver si es cierto. El bolso complemento de la bolsa, Erika, tú sabes. Tú sabes de la vida. Aquí, en los comentarios, Mariana nos está haciendo el favor de poner los links de la tienda en línea, del Facebook, del Instagram y del, del YouTube. No hay pretexto, síganme, síganme, síganme. Que los diseñadores como nosotros, como Cristina, como yo, los talleristas, manualistas, pues vivimos de esto. Vivimos de sus likes, vivimos de sus recomendaciones, de que nos, de que nos compartan en redes. Y así es como tenemos, llegamos a más personas y podemos vender clases y vivir de eso, es la verdad. Y vivir de esto e inspirarnos y disfrutar del proceso sin miedo. Y ayudarnos, ayudarnos a abrazar la creatividad que hay en ustedes porque todos, todos podemos hacer magia. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo con los productos de estampería, con los tips de Olga, con los tips de la Radovan. Tenemos aquí un combo completo. Creo que ha sido un directo maravilloso, Olga, hablando desde el corazón. Me ha encantado el directo. Yo he estado diciendo lo mío, pero tú también das clases. ¿Tienes una escuela? ¿Cómo se llama tu página? Sí, yo tengo una escuela. Sí, en cristinarradvan.com podéis encontrar ahí las escuelas estacionales, la mini Obsession, que es de mini álbumes. Todo lo que queráis, lo vais viendo por redes. Pero bueno, hoy la artista invitada eras tú, el protagonista eras tú. Yo, me ha encantado acompañarte, de verdad. Me gusta la gente que se presta a pasarlo bien mientras creamos, compartimos, regalamos, tips, porque compartir es sexy. Y la verdad, ha sido un placer enorme este directo contigo. O sea, me he sentido súper cómoda, súper bien. La gente está así todavía efervescente como las aspirinas. Así que yo creo que ha sido un combo perfecto, una buena idea juntarnos en este... Muy buena. Muchísimas gracias. Algo que ahora estaba cayendo en la cuenta que les empecé a platicar y no les dije, solo lo digo rápido. Les digo que yo empecé haciendo mis cosas personales, producto final, me costaba trabajo compartir. Pero en ese un día entendí que hay muchísimas cosas por hacer y que mientras más compartes, más aprendes, más recibes. Y cuando empecé a dar, y cuando empecé a dar mis clases diciendo todo el background y todos los secretos, empecé a aprender más porque más personas se abrieron conmigo y me enseñaron otras cosas que yo no sabía y empecé a hacer mezclas. Entonces, esa es la filosofía que tengo ahora. Mientras más sabes, más enseñas y más aprendes. Entonces, con todo el gusto, por eso mis niñas me quieren muchísimo porque saben que yo de corazón les enseño y he recibido mucho amor y muchas bendiciones. Así es que... Es que lo que das lo recibes de vuelta de otras maneras siempre. Lo que des en la vida, de cómo te portes con la otra gente, lo que es... O sea, toda la generosidad, todo lo que tú entregas de corazón te vuelve en la vida y eso es maravilloso. O sea, aparte que un tip se puede convertir de muchas maneras, se puede adaptar de muchas maneras y ver eso es maravilloso. O sea, yo estoy contigo con que ser generosa y no esconder nada. Esconder es absurdo. Te lo quedas, te mueres y muere contigo. Entonces, es una forma de seguir vivas por todas partes, viendo gente que se inspira en nuestro estilo, en nuestros proyectos. Así que, compartid. Compartid. Y así que hablamos de compartir. Acuérdense que Estampería está haciendo esto por ustedes y para ustedes. Y lo que nosotros reedituamos es compartiendo la página de Estampería. Exacto. Yendo por la Pixaboz. Así que hay que compartir, 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 que no nos quita nada. Y a nosotros, diseñadores y marca de Estampería, nos da mucho. Así es que, adelante a compartir video. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias por tus comentarios, tus likes, por compartir el video. Nos vemos pronto. Un besito enorme para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Me desculpe que no hablé en inglés tan mucho. Pero gracias, gracias, gracias por ver este video. Adiós. Adiós.